El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el Publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento y démosle un fuerte aplauso a la palabra que el Señor nos dirige hoy. Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos celebrando la Eucaristía y estamos en este miércoles de la semana número catorce del Tiempo Ordinario. Y la palabra de Dios nos invita hoy a descubrir el llamado, la iniciativa que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero también la palabra nos invita hoy a dar respuesta a esa llamada. Toda llamada comporta un envío, comporta una misión, una tarea, un don que usted debe desarrollar. El texto nos habla hoy que Jesús llamó a sus discípulos y los llamó para darles dos cosas. Uno, autoridad para expulsar demonios, dice el texto. La autoridad para vencer todas las fuerzas opositoras, todos los espíritus demoníacos, todas las fuerzas que se oponen al plan de Dios. El Señor nos llama y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Luis, Alberto, José, aquí el Señor Wilches. A cada uno nos llama por el nombre para darnos autoridad. Y dice el texto, y para curar toda enfermedad y dolencia. El llamado que nos hace el Señor viene revestido de fuerza, poder y autoridad. La buena noticia es que todos los que estamos aquí hemos sido bautizados. Y en el bautismo se nos ha llamado, se nos ha invitado a una gran misión. Y su tarea, la respuesta que usted y yo podemos dar, es una respuesta valerosa. Es una respuesta que debemos tener en nuestro corazón de manera confiada. Porque el Señor nos está llamando para que con autoridad, con fuerza y con poder, podamos nosotros dar testimonio del Señor. Y lo vamos a hacer venciendo las estructuras del maligno. Porque usted tiene autoridad. Y la autoridad se la da la palabra. Cada vez que usted es asiduo a la palabra, la palabra le va a dar autoridad en su palabra. La palabra, cuando usted es asiduo, le va a dar carácter y le va a dar firmeza en su hacer. Primer elemento, entender que la autoridad la vamos a recibir cuando somos asiduos a la palabra. Ahora piense, reflexione, si usted es asiduo a la palabra, si usted es de los que lee la palabra día y noche, si usted es de los que se instruye en la palabra, porque si usted no lee la palabra, no se instruye, si usted no conoce los libros de la Biblia, pues difícilmente va a tener autoridad. Y difícilmente va a erradicar o a echar fuera las estructuras del maligno. Difícilmente va a erradicar de su casa el poder del mal. Para que usted tenga poder, debe tener en su corazón la instrucción de la palabra. Pero también, dice el texto, se les ha dado a los discípulos que el Señor llamó a cada uno por su nombre, se les dio también fuerza para curar toda enfermedad y dolencia. Su tarea es orar, su tarea es clamar, gemir, insistirle a Dios para que gobierne en el corazón de los débiles, en los que están cansados, agobiados, atribulados, en los que están enfermos. Quienes nos están viendo a través de esta pantalla tienen allí unas peticiones especiales por la salud de sus seres queridos. y aquí estamos como comunidad orante suplicándole al Señor escuche, atienda nuestra voz, atienda nuestra rogativa o nuestra súplica sobre los nuestros, sobre nuestros familiares que están enfermos, que tienen dificultades, que tienen necesidades, que tienen momentos difíciles porque se les murió un ser querido o porque tienen a un ser querido enfermo en cama o en el hospital. El texto nos dice que el Señor nos ha dado autoridad para curar toda enfermedad. ¿Qué necesitamos? Fe. Porque el poder de Dios lo tenemos. Porque la fuerza del Señor la tenemos. Ahora, como iglesia, hay que ejercer. se trata de ejercer, se trata de orar, se trata de que usted con fe y con devoción clame por esa salud, por ese bienestar de sus seres queridos. Quienes escriben ahí a través del Facebook crean profundamente que estamos orando por cada una de sus intenciones. Aquí en este lugar tenemos una comunidad de oración, diferentes grupos de oración que se encargan de orar por sus necesidades. Tenemos una capilla de adoración perpetua y tenemos una guardia del Santísimo que ora insistentemente por las necesidades de cada uno de nosotros. esa es la tarea, esa es la gran misión a la que el Señor nos invita hoy como discípulos misioneros que somos los que estamos en este lugar. A cada uno nos llama por el nombre y nos da, dice el texto, autoridad para expulsar los espíritus demoníacos y para curar todas las dolencias y enfermedades de todos aquellos que acuden a nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de ser auténticos discípulos ejerciendo con poder la fuerza que el Señor nos da para vencer el mal y curar a los enfermos. Amén. Amén. Amén.